Este capítulo es presentado por Game Extreme, de Vida Más Energía. Pero pongan aquí. No selecciones. Si, no selecciones. Ahí, ahí, déjenlo. No selecciones, porque yo veo el mapa nuevo nada más. Con más mocos que antes. Mocos en HD. Una acumulación de mocos. Mocos en HD. Mocos con caca. Cuidado, que este puede ser un mapa de mierda como el anterior. Puta, al tiro weón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, quedé saltando, conchetumadre! ¡No! 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 ¡Media hora y quiero saltar! Era de esperarse que volviera el tiro. Quiero dando vuelta en la espina weón. La wea que... ¿Te caiste ese? Tiene una caja en la caja. Un cajazo. Mira el fuego ahí weón. Son rayos láser, ¿cachaste? La wea, bro. Si se lo botáis ahora, se lo pegáis igual. ¡Giroso! ¡Oh! ¡Qué weón! ¡Concha! ¡No! ¡Oh! Pensé que la ley se te iba a pegar weón. ¡Ahora dios! ¡Ahora dios! ¡Ahora dios! ¡Ahora dios! ¡No! ¡Pues bestias! ¡No! ¡No lo palo! ¡No! ¡Cagó! ¡Conche su madre! Está brígida la etapa weón. Hoy sí weón, está brígida. Ventanas culiadas que se abren. ¡Ay! ¡Es pa'l otro lado! ¡Oh! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡No conche tu madre me mató a todos! Me voy a dar diez segundos en esa pared para saber cómo se salió. ¡Ja ja ja! ¡Ya pues! ¡Cuídate! ¡Ah! ¡Uuuf! ¡Uuuf! ¡Uuuuf! ¿Quieres que se queda atrás? ¡No me queda atrás! El láser. Me salvé el láser, boludón Oh, me atrabé Me los cago Me los cago a todos Que me los cago a todos, pájaro Oh, no, acá No, no, no No, conchetomare, no me pude recuperar Yo siempre confío en ti, güey Y para el segundo capítulo de más que no iba a dar tanto en la cara Sí, pues ya pasó una semana ya Una semana para mí, güey Conchetomare, me pulí y me hice cagar, güey No, conchetomare, conchetomare Ahí está No Puta la, güey, hay que ir corto Conchetomare Ya, sé cómo pasar ese lado Conchetomare Conchetomare ¿Por qué tiran misil, no? ¿Y el misil quedó arriba? Cae peculiado, güey Tengo una debilidad por las paredes ¿Te gustan las paredes? Creo que me ha caído Creo que es un modo fetiche ¿Cuál es la primera vez que he llegado aquí? Ay, no, el misil ¡Uh! ¡Me caí en los hicos! ¡No! ¡A la mierda! ¡Me pegué con todas las güeyes! ¡Tío, no seas bélico, tío! Ya, aquí es así ¡Mierda! No la hice, pero pasa igual ¡No! ¡Me lo cagué! ¡Me lo cagué! ¡No te amo, güey! 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 ¡Eso es lépicis, es para esa güey, ah! ¡Eso que no tiene mal, güey! ¡Eso es lépicis, es para esa güey! ¡Me lo cagué rico, güey! ¡Eso es lépicis, es para esa güey! ¡No! ¡Muérate! 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 ¡Cajas de mierda, güey! ¡Ahora sí cagaste! ¡Chao, güey! ¡Un misil, un misil, un misil! ¡Aaah! ¡Nice! ¡Nice! ¡Mira, mira, el misil! ¡Mira esta misil! ¡Mira esta misil! ¡A ver, mira! ¡Mira! ¡Aah ah ah! ¡Mira, chetuvai! ¡No! ¡No, ¿por qué por qué? ¡No, no, no! ¡Nooo, pues güey, ni a perfecto! ¡Ibas! ¡Puera cabrón! ¡No! ¡No, maricon! ¡Ay, no! ¡Queaste cual es de reto estuneado, güey! ¡Uy! ¡Nooo! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! esta dificil esa wea esta buena misión por favor chicken chicken no winner chicken chupa los maricones winner winner chicken dinner oh me salio habilidad hielo alguien desbloqueo alguna mapa yo tengo una nada en la fabrica pongamos random entonces para que salga lo que jesucristo quiera espérate los comunistas no creamos en jesús lo que es lenin lo que es lenin lo que maduro que era jaja ah esta la gane yo antes eh esta me hace memoria eh creo que todos no sabemos esta esta etapa ya ha sacado tu wea como que no ves que ha jugado caleta ves esta wea ha sacado el juego ya una semana jugando au 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 ya permiso chau mierda y explotó en serio wea rrrrra rrrra chao bestia cuidate que estime bien mi secreto siempre es tan mal asi ooooh conche tu madre me llevad todas las cajas en la cara weon uuuh CHAU CULEAO chau culeao No, me caíste encima, weón No lo creo, no seas mentiroso No, caja gulia Ah, tonto conchetumare, bueno para tú Bueno para las cajas Puta que sea, weón No sepa que Quien llega primero Vamos conchetumare, vamos conchetumare Estas son pelea, estas porque este mapa, weón Es muy conocido, cachai Oh, le pego, ¿qué es eso? No, me equivoqué, weón Na, cague, po, weón Están lanzando misiles, estos chanchos culeos ¿Qué? ¿30 segundos? Oh, es con tiempo, la bomba Es que nadie ha muerto, estamos demasiado buenos, weón No, 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 no ¡Primer muerto! ¡Primer muerto! Oh ¡Pregunta muerto! Aquí es cuando, aquí es cuando el Nicolás triunfa ¡Rá, rá, rá! ¡Rá, mi rá! ¡Rá, mi rá! ¡Bastardo, weón! ¡Oh, Jaime va atrás, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Claro es como el que se fue para arriba el poconchito, weón! Es que es el punto de ganar, po Si ganáis, si vais primero ahí, ganás ¡Chúbalo, chúbalo, chúbalo! ¡Bastardo! ¡Chao, Edgar! ¡Chao, Nico! ¡Ah! ¡Cabro, Julián, que bueno para la tubula, weón! ¡Estamos todos peleaditos, estamos todos peleaditos, no! ¡Oh, no! ¡Puta, que con los malos, cabrón! ¡Ay, que hay justo encima de la caja! ¡Hombre! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Puta, la weá! ¡Me maté a mi mismo! ¡No! 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 ¡Oh, lo cago rico, weón! ¡Pueblo, concha de tu madre! ¡Pueblo, concha de tu madre! ¡Pueblo, concha de tu madre! ¡Chau, bestia, cuídate! ¡Pueblo, concha de tu madre! ¡Chau, bestia, cagaste! ¡Ah, no, un duro! ¡Aquí, aquí cago el bestia, mira, mira! ¡Me fui para abajo! ¡Me cagué! ¿No cago? ¿No? ¡Sapo, concha de tu madre! ¡Te gusta la pichula, toma! ¡No! ¡Puta! ¡Pueblo, con un cabezazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta peleta, weá! ¡Nadie muere, weá! ¡Ah! ¡Puta, la weá! ¡Voy por abajo para agarrar un ítem, eh! ¡Puede arriba, por el... ¡Puta, la weá! ¡Por el turbo! ¡Tulbo! ¡Caja de mierda, lo! ¡No puse cajas más encima! ¡Gracias, weón! ¡No! ¡No, aquí gracias, concha de tu madre! ¡Pues el ergar eso y yo lo pico en toda la masa del corazón! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ay, no! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Hasta aquí llegué, weón! ¡Te pillo! ¡Chau, Juliado! ¡Uuuu! ¡Toma! ¡Gracias, amigo! ¡Perdiste! ¿Por qué no tiró mi... Tenía mi sable láser, weón? ¿Por qué no lo tiró? ¿Por qué te lo estáis atravesando? ¡Ay, le hice buena ahí, weón! ¡Sí, conchetudad! ¡Bien! 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 Oye, estas partidas duran mucho, son muy buenos, weón! Un salto, agachado, por abajo, un ítem. ¡Cuídate, perra! ¡Oh, no! ¿Cómo lo agarró de tan viejo, hijo de puta? No sé, weón, el juego me quiere. ¡No, no, 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 no! ¡No, sal, 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 sal! ¡Me los caí, Jaime, me corre, weón! ¡No, mira! ¡Me los caí, weón, corre! ¡Hasta presa que hay gente! ¡Oh, sapo culeado! ¡Sí, conchetudad! ¡Qué lo conchetudad! ¡Qué lo conchetudad, weón! ¡Me los caí ahí entero, leí! ¡Congela hasta el alma! ¡Me hizo pico con el lielito, weón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Puta! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, esta peli, esta wea! ¡Eh, no va a ganar! ¡Jaime, no! ¡Baja, weón! ¡Oh, arrastré mucho! ¡Ya, conchetumare! ¡Te pillo! ¡Te pillo! ¡No, pero weón! ¡Iba a rajar, este conchetumare! ¡Sí, weón! ¡Iba como un simbol! ¡Igual de negro! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, viste esa wea! ¡Oh, nos cago, conchetumare! ¡Putas cajas de mierda, weón! ¡Qué paso! ¡Ah! ¡Me nos cae! ¡No, no, no! ¡Nos cago, weón! ¡Nos va a matar! ¡Choke! ¡Nos va a matar! ¡Apúrense, nos va a matar! ¡Apúrense, nos va a matar! ¡Buena, weón! ¡Menos mal! ¡Pero qué chucha! ¡Ah, caja, culiá! ¡Caje la puta! ¡Caje la manaca! ¡Taja! ¡Ton! ¡Puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paso, weón! ¡Sí! ¡Qué difícil! ¡Qué hace con los brazos! ¡Cagado! ¡Puta, la weá, perdí, weón! ¡No, conchetumari! ¡Es que esa parte, culiá, ya me la... ¡Ya le pegué el timing! ¡Ya me la sabe, el perro culiado! ¡Le pegué todo el timing! ¡Tramposo, culiado! ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¡Tírele gancho ahí, justo ahí, va, pum, pa' dentro, pum, pa' afuera! ¡Sí! ¡Oye! ¡Dos ganchos al hilo! ¡No tenía gancho, conchetumari! ¡No, mami, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, ganaron, culiado! ¡No lo puedo gustar, pum, weón! ¡Me lo hiciste en ganar! ¡No hiciste su juicio! ¿Nueva etapa? La plaza. Nuevo nivel. El silo. ¿Lo elijo yo? Ya vale tú el silo. Ya, ahí está. Sácate el... Aprieta la abeja, Jaime, para que no elija el random. ¿Se ha golpeado? Ahí está. Gracias. ¿Se ha golpeado? Escala hasta la victoria usando tu gancho en esta carrera vertical. ¿Escucharon? Vertical. 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 ¿Por qué hizo rojo? Nivel de habilidad experto. No sé. Experto. ¿Por qué? ¿Ah? Claro. Es vertical, decía. Pero ya la jugamos. ¿Pero ya la jugamos? ¿Esta jugamos? ¿Era una mierda etapa? Ah, debe haber sido la que desbloqueó uno de nosotros anteriormente. Yo no la había desbloqueado. Bueno, la revancha. Puta que la cagué. ¿Por qué es esa güeya, concha de tu madre, güey? Oh. Hermanito, no salía tan lejos. Es que la chucha. No. No. ¿Por qué es el mensaje culiado y la cartel en la puta madre? ¿Qué cartel te salió, güey? La guada del pin. Ah. Alégarle paso a la misma, güey. Oh, no, 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 no. No, poli mierda. Conchetumare. Justo. Güey, si no tiraba en ese momento, me iba ahí a la mierda y perdía. Mico conchetumare. Güey, pero preciso. Ah, no llegué, güey. Puta, la güeya no llegué. No, no llegué mal, güey. ¡Aplícanos más, negra! Oh. Puta, era por abajo, conchetumare. Me cagó el Edgar, güey. El Edgar. No, no. ¡Aaaaaaah! ¡Elega, está hecho bolita, Lovillay! Puta, me cagaste para ir la puta madre, güey. ¡Oh, buena! La voy a hacer. Es un momento de la victoria, güey. ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Le pegó! ¡Oh! ¡Nunca digas nunca! ¡Lovillay! ¡Chetumare! ¡Oh! 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 ¡Uuuh! ¡La tiene! ¿Qué huevo? La pelea a muerte, el cuadrado se está haciendo enano. ¿Quién será el ganador? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Pórate! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa, güey! ¡Ya, voy a estar orgulloso de mi último momento! ¡Prrrrrr! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Pues unas cajas! ¡Maricón! 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 ¡No te paso, perro culiao! ¡No te paso, el bastardo! ¡Por abajo! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Oh! ¡No alcance, conchito! ¡Ay, nos cago a todos! ¡Nos dejó sin ítem! ¡Gitón! ¡Me sacó el ítem! ¡Veste y la conchito! ¡Veste, Eris mío! ¡No! ¡Veste, Eris mío! ¡No, no me hagáis esto, Nicolás! ¡Eris mío, perra! ¡Eris mío! ¡Te voy a ir a buscar hasta Japón, conchito, Mari! ¡Ay, no! ¡Me pegué con... ¡Ay, no! ¡Ay, pujé a Jaime por la mierda! Ya, pero estamos todos aquí. ¡Se decide aquí! ¡Una caja en la cabeza! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Cago el bestia! ¡Jaime metió una bola de los hijos! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este mapa me favorecía! ¡No sé por qué! ¡Pero me favorecía! ¡Es tu mapa, este, güey! ¡Ya, todas las ventajas! ¡Tienes bloqueos, güey! ¡Tienes bloqueos! ¡Dos semanas, güey! ¡Dos semanas! ¡No mapa, no mapa! ¡Biblioteca! ¿Lo tenemos? Espérate que me salí. Yo no lo tengo. Ya, yo lo elijo. Este es nuevo. Este sí que no lo he muestro. Usa tu gancho para balancearte por las librerías de esta vieja biblioteca. Espérate que me salí, güey, invíteme. Ah, no, estoy. No. Ya, ya. Pero cuidado. Está lleno de trampas y pinchos. Nivel de habilidad, experto. ¡Experto! Dale. ¡Oh! Dale. La anterior me gustó, güey, era entretenido. ¡Pues por lo que ganaste, maricón! Y creo que gané las dos. ¿Cuántas veces que lo jugamos? Ya, esta es nueva. No la conoce nadie. Me gusta esta canción. La que suena. No. ¡Conche tu madre! ¡Pincho si la culia! ¿Por qué hoy están adelante? No veo nada, pues... Vamos. No, de vuelta no. Cago el bestia. ¡Conche tu madre! Voy a cagar yo también. No me mirí, güey. Me lletai. Yo miro de reojo. ¡No! ¡De una pa' acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pierda! Ahí voy bien, voy bien. No. Me pillaste, amigo, Julio. Vengo desde la retaguardia hace rato. ¡Oh! ¿Cómo saltaste los pinchos, güey? ¡No! ¡Yí! ¡Galito, Julio! No, 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 todavía la puedo hacer. ¡Suba! Es que... ¡Aléjate de mí, perra! ¡Asquerosa! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Mierda! ¡Me cago el chancho! ¡Ah! ¡Qué pasa que me pasó, güey! ¡Uh! ¡Qué adentro, güey! ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se pega con la caja primero? Nadie, bien. ¿Todo bien hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me saqué la coche, tú, güey! ¡Puta la mierda! ¡Uh, uh, uh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, no, de nuevo! ¿Por aquí abajo era? Sí. Creo. Tengo que pegar con la caja, güey. ¡Ay, no! ¡Esto! ¡Oh! ¡Me raje! ¡Uy, conchetumare! Parecía Spiderman, güey. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es que me va a cagar de nuevo a este culiado, estoy seguro! ¡Con una caja, vos, güey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uhh! ¡Calgo el Edgar! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Todo bien, todo bien! ¡Ya aquí no tengo que fallar! ¡Vamos, conchetumare! ¡Ya! ¡Noooo! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿No vi cómo perdiste, güey? Choco con la muñeca un pincho. Hay un hoyo ahí. Ah, tiene razón. Y chocar con pinchos. Y te cerré la huea. Más encima parece, güey. Si. Un zen. Un zen. Mirá, estoy chocando con toda la... ¡Muta, había un pincho de mierda, pero uno! Ah, era por arriba la huea, hermano. ¡Aaah! ¡Ay, no! ¿Por qué eso está en hueón? Y ahora sí. Esta parte la podéis pasar como Spiderman, me caché Puta, no pillé al Edgar, weón Me cagé Me cagó, po Mierda, cagás culián, weón Puta, pasé muy cagando para allá, weón No me tengo que poner nervioso, weón ¡Pero mí no! ¡Me cagaste, weón! Que me cae mejor el Edgar ¡Hijo de perra, weón! ¡Me vas a darle la cara ahí, weón! ¿Qué lo harías en la cara, weón? ¡Tírale la wea que tenís, weón! ¡Ah, ya la tiraste, weón! ¡Ay no! ¡Yo qué? ¡No! ¡Ahí mismo murió la muerte! ¡Ahí mismo murió la muerte! ¡Ahí mismo murió, weón! ¡Ahí casi, weón! ¡Ahí mismo murió! ¡Ahí vamos murió la 물 Caroline ¡Puta la mierda! ¡Acelera July Fenn! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Churra! No vio a nadie ¿Qué pasó? No, me quedo atrás también Conchetumare Me confundimos Iba demasiado lento Oh, te lo esquivó el bastardo ¿Viste esa weá? Me cayó Vestia, no fallí ahora weón Vestia, no podí fallar ahora weón No te dejí ganar weón No, no Se fue deslizando ¿Por qué? Se fue suplicando Por fin weón Conchetumare Yo era Scar y yo era el rey lobo ¿Se entra de lengo? ¿Se entra de lengo? ¿Se entra de la plaza? Ya la jugamos la central Plaza También la jugamos También la jugamos Débole un random ¿Tú me echas el pico? Creo que es bueno para eso Tiene una chupa de pico legendaria De nuevo el pico que ha salido esta weá ¿De nuevo? De nuevo weón Ya weón Está en la legendaria weón Oligado a ganar Conchetumare Me quitaste la caja weón Y otra vez Se rasgó weón No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, que soy ahueonado Jaime la puta perra Que te he disparido Conchetumare No, me mató Me mató, me mató momento vamos no se rajó el nico la esquive con todo el talento en esa web cuando viene el cielo blanco voy a agarrar si voy solamente hay calle calle o la cajita no ¡No! 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 ¡Buen insecto! ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡No! ¡No! Me laí ¡Me laí! ¡No! La Manusca puede tirarte la TNT que tenía ¡Ya! 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 ¡Hum! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Cuidate, te ames nagres! Concha de tu madre, ¿por qué me quería hacer tanto daño tan rápidamente? Puta, la weá, la weá, la weá, la weá, weón Weón, la weá, culiao, weón, la weá Déjame pasar, weón No, sapo concha de tu madre Deja de mirarme Acusador, culiao La weá, weón, culiao Yo no lo hago, se mata solo ¿Cómo saben que iría a morir? ¿Por qué estoy mirando la pantalla, weón? Todo el rato me mira una cosa Es con mi vista periférica, weón El Edgar me toca la tula y el único más cosa ¿Por qué hice esa weá? Algo será, weón Por algo será, weón ¿Ordinarios? Uy, justito ¡Puere perra! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, por qué se me fue tan pa' allá! ¡Ay! El Edgar primero gana, weón ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pero por qué, conchetumare, salte! ¡El Edgar cagón! ¡El Edgar cagón! ¡Cuidado! ¡Guarra! ¡Uy, justito, weón! ¡Puta la weá! ¡Me de ahí con la caja, conchetumare Iba a re bien! ¡Uuuh! ¡Me... ¡Uuuh! ¡Me... ¡No explotó a todos este weón! ¡Mueran perras! ¡Lo mató a todos! ¡No sacó la conchetumare! ¡Iba demasiado rápido! ¡Jeje! ¡Iba demasiado rápido! ¡Selten! ¡Agachen! ¡Selten! ¡Agachen! ¡Por abajo! ¡Arriba! ¡No tengo pasar! ¡Tranquilo! ¡Puncho! 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 ¡Oh! ¡Se nos cayó el Edgar! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡De vuelta! ¡Da vuelta y vuelta! Ahí el Edgar todavía tiene el gancho, ¿eh? Se viene la... Se viene la gran quilombia del Edgar La gran Edgar ¡No! ¡Me quedé atrás weón! ¡Puncho tu madre! ¡Corre weón! ¡Salta! ¡Apuro el caezazo! ¡Por arriba del turbo! ¡Puncho! ¡Le hizo como que osquillan nomas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está tenso esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Edgar! Mira como... ¡Cagón! ¡Está cagóniándole! ¡Oh! ¡Hay algo así! ¡Yo no puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo con el chito tu madre! ¡La caja! ¡Arriba! ¡No! ¡Ohhh! ¡Chau! ¡Oh! 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 por supuesto lo pedo la verdadera por el ron un un min el pp el pp el pp o el pp el pp no veo nada vuelo por el pp el pp el pp el pp o Conchetumare a ti te tendía que salir una caja y un meteorito La hueá justa Chau este cuídate Que conchetumare no me miris No me miris huevos no me miris mas Vamos a poner mucho No me miris mas cosador Chau Nico Ay me pegue contra todo Nooo pesado culiao Otra vez Pesado culiao La corte distancia ya Dejame no tomar va bien ahi Como queda fuerte y derecho Saltar es pa pussis dice Usar gancho es pa los maracos Uuuu Le saltaste el item huevos nooo Usalo sabiamente Tu unica salvacion Quiero ver el 2 a 2 Usalo sabiamente Te caeme el Oh Oh que fue Jajaja Jajaja Espérate 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 La jugueta esta Yo agarraba al engar Lo tiraba pa atras Y el misil le pegaba al engar Bueno mi pantalla eso paso Mi pantalla eso paso En mi pantalla lo agarraste y pegaba el misil Pero como que la inercia te empujo pa atras Siiii Este capitulo fue presentado por KemExtreme Bebida mas energia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!